Bueno, mientras los voceros del régimen todos los días nos dicen que hay tres casos nuevos, hay dos casos nuevos, hay un caso nuevo, a veces pasan días sin que den ningún reporte, nos informa la diputada Larisa González, hay 40, 40 indígenas guarados que dieron positivo a COVID-19 en Brasil, porque se tuvieron que irse a Brasil, porque aquí estaban muriéndose de hambre, literalmente, cuando le preguntamos sobre la situación de las comunidades de origen, de los poblados de origen de estas etnias, nos dice que sí, que el Estado venezolano está recogiendo indígenas que están en las calles de Maturín y en las calles de Tucupita para llevárselo a sus pueblos de origen, pero no porque lo estén atendiendo, no, los están ocultando, quieren sacarlos de las calles de las capitales de los estados, quieren ocultarlos, quieren quitarle visibilidad al problema y dejarlos allá tirados en sitios donde no tienen ni siquiera cómo sobrevivir. La consecuencia es que entonces inician estos hermanos nuestros la larga peregrinación hacia Brasil, y ya vieron ustedes, aplicaron en este centro, en la ciudad de Pessoa, 47 pruebas, creo que dijo, y 40 indígenas guarados que habían llegado a Venezuela, dieron positivos por COVID-19. Un alerta que plantea la diputada Larisa González. Pero queridos amigos, este fue nuestro programa de cierre de esta semana, con elementos críticos, ciertamente no podía ser de otra manera, no podía ser de otra manera, después de lo que ocurrió esta semana, después que, desgraciadamente, los eventos de Bakuto fueron en la mañana del domingo 3. No fue sino hasta la noche del miércoles, cuando emiten un comunicado, un grupo de ocho partidos de oposición, los cuatro partidos de G4, Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática, y cuatro partidos más, Encuentro Ciudadanos, Movimiento Progresista de Venezuela, Proyecto Venezuela, y otra organización que se me escapa en este momento. Pero repito, durante tres días y medio, el régimen estuvo solo en la cancha, con su propaganda, dando cadenas todos los días, posicionando su versión. Y cuando los venezolanos tenemos otra información, tampoco es una información que nos dé nuestro liderazgo, ¿no? Nos la dio Associated Press, nos la dio el Washington Post, nos la dio el periódico ABC de Madrid, ¿no? Así termina esta semana, descubriendo nosotros... Ah, bueno, nos la dio Fernando del Rincón en CNN, cuando entrevistaba a JJ Rendón, y nos enteramos que sí existía un supuesto contrato para traer mercenarios norteamericanos. Caramba, las cosas no se hacen así. Estamos en presencia de un desastre, no porque haya fracasado. Mira, si hubieran tenido éxito, hubiera sido peor. A lo mejor estaríamos en este momento en medio de un baño de sangre, producto de una piratería, ¿entiendes? Y repito, esto ocurre en un país donde la inmensa mayoría de los venezolanos queremos cambio. Donde los que queremos cambio somos una inmensa mayoría social que tenemos que transformarnos en poder político. ¿Cómo se hace eso? Ah, bueno, es el debate. Hay gente que dice, no, no, con elecciones no. Con diálogo, no, no, ni de broma. Cohabitar no se puede. Ok, inventaríamos qué se ha logrado por la vía pacífica, ¿no? E inventaríamos qué se ha logrado por la otra vía.